Ya en el mes de octubre iniciamos el novenario en honor a San Judas Tadeo. Cada uno de ustedes los ofrece por distintas motivaciones y distintas razones. Este primer día de la novena lo vamos a dedicar por las personas que están sin trabajo. Acto de constricción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Padre amoroso de todas nuestras almas, me pesa de todo corazón haber ofendido a nuestra bondad infinita, digna de ser infinitamente amada, pero detestando todas mis culpas y apartándome de todo lo que puede ser causa de cometer ofensa contra vos. Propongo el confesarlas y espero de tu piedad inmensa, me habéis de restituir tu preciosa sangre y por los de tu apóstol San Judas Tadeo para que me ayude a conseguir por su intercesión lo que no puedo por mi debilidad. Amén. Oración al Espíritu Santo para todos los días. Espíritu divino consolador y don sempiterno de sabiduría, derrama sobre mí el rocío de tu gracia omnipotente y enciende en mi corazón aquel fuego divino que descendió en lenguas sobre la cabeza de los apóstoles, con que publicaron tu grandeza y su sabiduría, que se hizo admirable en su santificación para que santificado por tu luz pueda representarte dignamente en los méritos del apóstol San Judas Tadeo y merece por intercesión aquel amor que es don tuyo, que eres la caridad esencial y que publicando tus virtudes las sepa al mismo tiempo imitar. Amén. Oración al Santo Apóstol Gloriosísimo San Judas Tadeo que habiéndote llamado el Señor a la dignidad altísima de la gracia del apostolado para ser maestro del universo y conquistador de su reino y sin embargo de habernos declarado las pruebas que quiso hacer tu fidelidad y de lo que debías padecer por su sacrosanto nombre correspondiste inoxerable antes que dejar a tu Dios por quien todo lo sacrificaste yo te suplico humildemente que interponiendo tu poderosa protección consigas del Señor que inclinando mi corazón a los atractivos de su gracia unipotente corresponda con fidelidad a mi vocación para obtener al fin la eterna felicidad y que imitándote en tus virtudes consigas y es para gloria de Dios lo que te pido en esta novena Recemos juntos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió al cielo Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Madre Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna Amén Y a la Virgen Santa, nuestra Madre Encomendemos también todas nuestras intenciones Virgen incomparable María, Madre de Dios y Señora nuestra Madre adorable de los apóstoles Como quien fuiste en quien depositó En el Señor la fe de toda la iglesia Madre la sabiduría eterna Que siendo oída de Dios Por el respeto de tu dignidad y grandeza Nada que no sé por tus manos de Dios Se no dispensa Yo te ruego humildemente Que la lumbre de la fe Con que el apóstol Sanjuda Nos trajo al conocimiento Del nombre sacrosanto de tu precioso Hijo Brille en nuestros corazones Constantemente Y dispensándonos el Señor Por tus manos esta gracia Consigamos también Lo que por medio de su santo apóstol deseamos Si es para gloria de Dios Alcanzar por sus méritos En esta novena Amén Y con corazón agradecido Digamos juntos Dios que salve a María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Levantemos con confianza el corazón al Señor Suplicando con todo el corazón Lo que deseamos alcanzar Por cada uno en esta novena Concluyéndola con el corazón Antífona Ustedes los que han dejado todo Y me han seguido Lo recibirán multiplicado Y poseerán la vida eterna Anunciaron las obras de Dios Y sus maravillas entendieron Oremos Dios y Señor Que nos concediste Llegar al conocimiento De tu nombre Por el bienaventurado apóstol San Judas Tadeo Hacé que celebremos Su sempiterna gloria Con aprovechamiento Y que adelantemos En la perfección Celebrándola Por tu Señor Jesucristo Amén Oración final Siervo y fiel amigo de Jesús El nombre del traidor Que entregó A tu amado maestro En las manos De sus enemigos Han hecho que seas olvidado Por muchos Pero la iglesia te honra E invoca universalmente Como el patrón De los casos desesperados De las cosas sin remedio Ruega por mí Que soy tan miserable Haz uso Yo te lo imploro De aquel privilegio Particular Concebido A ti De dar visible Y ligero socorro Donde socorro Es imposible Ven en mi ayuda En esta gran necesidad De manera que yo pueda Recibir Consuelo Y socorro Del cielo En todas mis necesidades Tribulaciones Y sufrimientos Particularmente Y aquí cada uno Presenta su intención Su necesidad En esta novena Y que yo pueda Bendecir al Señor Contigo Y con todos los elegidos Por toda la eternidad Yo te prometo Oh bienaventurado San Judas Tadeo Siempre tener presente Este gran favor Y nunca te dejaré De honrar Como mi especial Y poderoso patrón Y hacer cuanto pueda Para aumentar Y propagar Tu devoción San Judas Tadeo Ruega por nosotros Y por todos Los que invocan Tu ayuda Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hacia en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era y siempre Por los siglos De los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén